Aero Mundo ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Aero Mundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será un destacado economista dominicano comprometido con su democracia y con su libertad, el doctor Miguel Seara Hatton. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el expresidente del Senado de la República, exsecretario técnico de la Presidencia y expresidente del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Ramón Alburquerque. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aero Mundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy queremos hablar contigo, familia dominicana, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo necesitado, para que te des cuenta por qué tenemos que cambiar el criterio de apoyar a un partido de la liberación dominicana, porque están compuestos su dirigencia, todos son ricos, millonarios o multimillonarios, que antes del 16 de agosto de 1996, eran pobres, la mayoría no pagaba impuestos, nadie le conocía fortuna y hoy exhiben millones. Y por vez primera, desde la fundación de la república, tenemos un partido oficial, como el partido de la liberación dominicana, que no le importa a sus dirigentes, que salgan en titulares, de que todos son su comité político, millonarios o multimillonarios, como también miembros destacados del comité central de ese partido, que es donde está la fuerza de dirigencia, es decir, el comité central es el jefe del comité político, pero el comité político es el que se impone. ¿Y quién lo preside? Lo preside, como todos ustedes saben, el presidente corrupto y abusador de 12 años, Leónel Fernández Reina, que no sancionó la corrupción pública y privada, y que se niega a rendirnos cuenta a todos, de cómo puede tener el negocio de él, su fundación Funglode, una institución multimillonaria, y que el pueblo dominicano pobre, el pueblo dominicano clase media empobrecida, no tiene derecho a saber la verdad. Es la primera vez, desde la fundación de la república, que tenemos un partido oficial compuesto por una dirigencia multimillonaria. No están los pobres, no está la clase media en el comité político del PLD, aunque llegaron pobres el 16 de agosto del 96. Por eso ahora dicen que se quieren quedar 36 años. Porque ellos entienden, porque así lo entiende el presidente del partido de la liberación dominicana, que ustedes saben que se llama el doctor Leónel Fernández Reina, ese presidente corrupto y abusador, ese presidente del PLD, no quiere que exista un partido revolucionario dominicano unido, fortalecido, para que pueda sustituir al PLD en el poder, y pedirle cuenta, las cuentas que hoy se niegan a rendirnos a ti, dominicana, a ti, mujer dominicana, profesional, obrero, profesionales, jóvenes, es decir, dominicanas y dominicanos de todos los colores. Hoy necesitamos familia dominicana que nos demos cuenta que estamos siendo dirigidos desde el poder político a través del partido de la liberación dominicana por un grupo de millonarios que ahora no sienten nada por los pobres, no se preocupan por buscarle bienestar a los pobres, sino bienestar a los que lo apoyan a lo interno del PLD. Ahora tenemos que entender la necesidad de poder sustituir al partido de la liberación dominicana y para que no pueda haber una posibilidad real para sustituir en el poder político al PLD. Por eso el presidente del PLD, Leónel Fernández, ha hecho un pacto con el presidente del partido revolucionario dominicano, Miguel Vargas Mardonado, para que se produzca de acuerdo a nuestras fuentes un sisma, la división, la falta de entendimiento y la confrontación en el PRD. Eso es lo que estamos viendo. Quieren dirigir, no solamente se dirigen ellos como multimillonarios, sino que también quieren ahora destruir, dirigir al PRD a través de quien hace posible que eso suceda por un pacto de las corbatas azules que todavía está impactando en el partido revolucionario dominicano, el partido del pueblo, que ahora se le prohíbe al pueblo y a los dirigentes del PRD poder ir a su casa nacional si no tienen un carné de Miguel Vargas Mardonado. ¡Qué barbaridad! Y podemos permitir, familia dominicana, a tú que crees en tu democracia y en tu libertad, a 52 años del ajusticiamiento de Trujillo, podemos permitir que nos manipulen en dos partidos políticos, en uno que hay que decirle no a su política económica criminal de desempleo, y a un partido presidido por Miguel Vargas Mardonado que no patrocina unidad ni entendimiento. ¿Qué tenemos que hacer la familia dominicana? No renunciar al optimismo. Encontraremos las salidas para encontrar quién debe ser el dirigente, qué debe ser el que enfrente al PRD desde el poder que se encuentra hoy ya para 13 años, porque ser dirigente del PRD debe ser un líder y para ser el líder debe entenderse entre todos, es una confederación de intereses, debe buscar alternativa de entendimiento entre todos. ¿Y qué hace Miguel Vargas Mardonado? Ese empresario millonario no busca eso, busca encontrar solo apoyo para los que lo apoyan y a los que no lo apoyan repudiarlo, es decir, dividir una institución política que no es de su propiedad, sino del pueblo dominicano. No renunciemos a las esperanzas, no renunciemos en estos tiempos de empobrecimiento a buscar fortalecimiento en la democracia y en la libertad, que es el mejor sistema cuando se ven estos tiempos tan oscuros, pero que tendrán una salida democrática como debe ser, fortalecer esa democracia que nos permite a través de los votos, a ti, a mí, a todos los dominicanos con derecho a votar, para escoger cada cuatro años a un presidente diferente de un partido diferente y a aquellos que quieren impunidad, pedirle cuenta ante la justicia, hoy una justicia que se le niega a la familia dominicana. Y dentro de un momento te vamos a presentar a un destacado economista dominicano, a un hombre veraz, al doctor Miguel C. Arajato, analizándote lo que ha ocurrido en este primer año de la administración del presidente constitucional, Danilo Medina Sánchez. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Miguel C. Arajato, un destacado economista dominicano, pero ante todo, un hombre público que contribuye con el fortalecimiento de la democracia y de la libertad en la República Dominicana. Doctor Miguel C. Arajato, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación con una noticia que tenemos entendido de que usted acaba de finalizar un estudio sobre las perspectivas económicas de este primer año de la administración del presidente Danilo Medina Sánchez. ¿Cuáles son las perspectivas económicas, la realidad económica, de acuerdo a los resultados de este estudio que usted acaba de realizar en la República Dominicana? ¿Qué podría usted decirnos? Bueno, primero, muchas gracias Guillermo por invitarme. Mira, te podría decir que los dos grandes desafíos que tiene el gobierno es el desempleo y la pobreza. Esos son los dos grandes desafíos. Si nos atenemos a las cifras de crecimiento de la economía, estaríamos hablando hay dos cifras que se manejan que crezca en 2% o que crezca en 3% de la economía. ¿En este año? En este año, 2013. Si crece a 2%, ¿no? Se estarían creando nada más 36.000 empleos y el desempleo, la tasa de desempleo terminaría en alrededor del 16%. ¿Al 31 de diciembre de este año? De este año. Y si crecemos al 3%, la tasa del 2% es la tasa que está dando el FMI. pero supongamos que se crezca al 3%, que es la tasa que está ofreciendo el Banco Central. Que se va a crecer un 3% al 31 de diciembre de este 2013. Exactamente, durante todo el año. Entonces, en esa situación se crearían solamente 56.000 empleos y el desempleo y la tasa de desempleo estaría alrededor de 15.5%. Es decir, estaría aguantando el desempleo estaría aumentando en alrededor de 55.000 personas si la economía crece en 3% o en 73.000 personas si la economía crece al 2%. O sea, lo que tenemos por enfrente es una situación de mayor desempleo. Inclusive, aún en el caso de que el presidente logre la meta que se ha fijado de 400.000 empleos, ¿en sus 4 años? En sus 4 años. Él lo ha repetido muchas veces. Supongamos que se logra eso, ¿no? Eso te dejaría la tasa de desempleo intacta. Más o menos. Pero te dejaría casi sin variación. ¿Por qué? Porque cada año, en el año 2013, se va a incorporar alrededor de 109.000 personas al mercado de trabajo. Este año. De gente jóvenes que están ya en edad de trabajar, que están dispuestos a trabajar. Entonces, la población económicamente activa va a crecer en 109.000 personas. Y hay que crear el empleo a esos 109.000 más a los que están desempleados. Pero, sin embargo, de acuerdo a ese estudio, es una reducción lo que hay. Exactamente. Es decir, para lograr generar el empleo de las personas que entran, la economía tendría que crecer al 6%. Porque esta es una economía que se ha caracterizado por crecer y no generar empleos. Entonces, ese es el gran desafío que tiene el gobierno. Ahora, eso refleja un problema estructural de la economía dominicana. Y difícilmente, aunque ha tomado una serie de, digamos, de medidas, el tema de la pequeña empresa, el tema de la agricultura, que son medidas que van encaminadas en un buen sentido, aún con esas medidas, la situación del desempleo quedaría, digamos, aumentaría el desempleo en la República Dominicana. Doctor Miguel Searajato. Y eso, creo que era la pobreza. Doctor Miguel Searajato, ¿entonces nos estamos empobreciendo? Exactamente, porque, fíjate, fíjate un dato interesante, Guillermo, entre el año 2000 y 2012, la cantidad de personas no pobres se quedó fija en 5.6 millones de personas. Te lo digo de otra manera, la economía dominicana se multiplicó por 1.82 veces, entre el año 2000 y el año 2012. La cantidad de personas no pobres se quedó igual. Y la cantidad de personas pobres se multiplicó por 1.5 millones de personas, por 1.5, pasando de 2.6 millones a 4 millones de personas. De pobres tenemos la República Dominicana. 4 millones, el 42% de la población. Entonces, ¿eso qué significa? Que en la última década todas las personas, todos los dominicanos que nacieron, nacieron con vocación a la pobreza. Es una situación terrible, pero aún peor. En la economía dominicana, con los ritmos de crecimiento, si tú comparas estos ritmos de crecimiento que tiene este país con lo que ocurre en los otros países de América, la tasa de pobreza tuvo que haberse reducido. Aquí no. Aquí la tasa de pobreza no se reduce. Con un crecimiento de un 7%, como tuvimos en los últimos años, la pobreza seguía aumentando. Entonces, la perspectiva es que este año, con un crecimiento del 2 o 3%, la pobreza va a aumentar. No se va a reducir. Pero, termino con esto. En el primer trimestre del año que el Banco Central dio los datos, la economía creció en 0.3%. Eso significa que se crearon nada más 5.000 empleos. Más o menos, 5.000 y tanto. Ponle 5.500. Y la meta que se había fijado el gobierno era crear 25.000, por lo menos, porque en el año anterior iba a crear 100.000. Entonces, en el primer trimestre, en el primer cuarto del año, debía haber creado por lo menos 25.000. Doctor Miguel Ceará Jato, ¿cómo le explicaría a usted, a nuestro pueblo dominicano, el crecimiento de esa pobreza frente al crecimiento de los que se hacen más ricos, un pequeño grupo? Mira, lo que tenemos es una economía que tiene una institucionalidad muy débil, que permite unos niveles de concentración del ingreso. muy elevados. O sea, la riqueza que se genera en este país se está concentrando. Es insólito, es absurdo, es una locura que el producto se haya multiplicado por 1.82 veces y la cantidad de personas no pobres se haya quedado igual. Eso es una locura. O sea, que lo único que haya aumentado es las personas pobres. Y eso es lo que está reflejando en última instancia. Son las grandes debilidades institucionales que tiene este país. que permite esos niveles de concentración y donde la población no tiene ningún tipo de protección. La política, el sistema político, el sistema de las instituciones dominicanas, lo que hace es generar más concentración del ingreso en este país. ¿Cómo explicaría usted un economista que respeta al pueblo dominicano, que respeta el partidarismo político de todos los colores, que respeta la pluralidad política? ¿Cómo explicaría usted la influencia que ha tenido la administración de 12 años de ese presidente corrupto y abusador de Leónel Fernández Reina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que le ha dejado al presidente constitucional, el licenciado Danilo Medina Sánchez, un déficit fiscal de más de 205 mil millones? ¿Cómo influye todo esto que usted está explicando frente a esa realidad económica que dejó una administración corrupta? ¿Qué diría usted? Mira, todas las mediciones, todas las mediciones que se han hecho en la década del 2000 te indican que hay un deterioro de la institucionalidad del país, que la corrupción ha aumentado, que los debidos de fondo han crecido, es decir, todas las mediciones que hay, que han hecho organismos multilaterales, organismos internacionales, públicos y privados, todos te indican que hay un deterioro en las instituciones y que ese deterioro se refleja básicamente en mayor corrupción, mayor desviación de fondo, mayor tráfico de influencia y todas estas formas espurias de gobierno que hemos tenido en los últimos años. Entonces, ¿cuáles son, desde su punto de vista, los desafíos que tiene el presidente constitucional de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, para que su administración pueda darle una mejor calidad de vida al pueblo dominicano y cuando se decide a impactar con resultados prácticos y visibles como se va a enfrentar una corrupción pública y privada que le está haciendo daño al crecimiento económico de la nación? ¿Qué podría usted decirnos? Mira, yo creo que el presidente, el gobierno está tomando una serie de medidas que desde una perspectiva de la lógica económica podrían estar bien. Inclusive, yo podría estar desacuerdo con algunas cosas, pero en general creo que la línea va por el camino adecuado. Sin embargo, el resultado de esas medidas de política están castradas por el marco institucional, el tema de la institucionalidad y el eje fundamental de la institucionalidad es el sistema de justicia, es el borrón y cuenta nueva, es la, por ejemplo, cuando hay impunidad en el sistema político, esa es la peor forma de desigualdad que hay. Porque la impunidad significa que una persona por el hecho de estar vinculada a una organización política está protegido. Entonces, ¿qué más estamos transmitiendo? Bueno, que hay una terrible desigualdad que lo ha reforzado la política actual en la medida en que mantiene un régimen de impunidad y eso es lo que está afectando a la economía porque eso está mandando el mensaje de que aquí no hay instituciones y que la ausencia de instituciones lo que está generando es la caída en la inversión o un tipo de inversión que busca renta. ¿En qué sentido busca renta? En el sentido de que quiere aprovecharse de las debilidades institucionales. Es un capital de rápido retorno que viene al país o que invierte en el país a aprovecharse de las debilidades institucionales para sacar un rápido beneficio. Y ahí vienen empresas extranjeras repartiendo dinero ya sea la construcción o lo que sea a repartir dinero para conseguir proyectos que saben que están sobrevaluados que no lo conseguirían en ningún otro país pero aquí reparten dinero y entonces invierten a un sobrecosto. Pero eso hay que pagarlo y la corrupción hay que pagarla. ¿Y cómo se paga la corrupción y esos desórdenes? Bueno, con la calidad de vida de la gente cuando se te roba dinero se te está quitando escuela se te está quitando educación se está deteriorando el transporte o sea se está deteriorando la calidad de vida de la gente la salud entonces ese es el costo ese es el costo que se está pagando por el deterioro institucional no importa que tomen las medidas económicas pero lo que pasa es que las medidas económicas no tienen credibilidad en un contexto en donde permanece un régimen de borrón y cuenta nueva donde hay impunidades donde todo el mundo sabe que puede ser la cosa mal hecha y no va a pasar nada porque estás protegido siempre y cuando logres protección del partido oficial de la corporación oficial estás protegido y ya entonces en esa situación el capital no va a invertir porque el capital necesita orden el capital necesita legalidad necesita protección a menos que tú estés dispuesto a jugar el juego de la ilegalidad doctor Miguel Cerajato es tan importante lo que usted le comunica al pueblo dominicano aquí en Aeromundo ese pueblo dominicano que está pagando más impuestos pero que está pagando más impuestos y a la vez se está empobreciendo y ese mismo pueblo dominicano que usted le acaba de decir que el desempleo ha disminuido y que sus posibilidades de crecimiento que el desempleo va a aumentar va a aumentar entonces es una situación todavía mucho más grave ¿cómo le explicaría a usted? más impuestos más desempleo no hay credibilidad en el Estado ¿no? no hay credibilidad en el Estado el gobierno pretendo pretendió más impuestos se le advirtió repetidas veces que con esos impuestos adicionales la economía iba a decrecer pues eso se midió porque eso se mide lo hicieron y ahí tenemos las consecuencias doctor Miguel Cerajato usted habla de la necesidad del fortalecimiento institucional usted sabe que en la vida democrática de la nación son tan importantes los partidos políticos los mayoritarios y los minoritarios ahora vemos que hay una crisis en el partido revolucionario dominicano la principal esperanza para hacer oposición para cambiar esas cosas que usted nos señala ¿cuál es la visión que tiene usted de ese acontecimiento dentro de la democracia dominicana que crea expectativas negativas? ¿qué podría usted decir? esta es una sociedad sin contrapesos la democracia es el equilibrio de los poderes entonces el congreso es complaciente con el poder ejecutivo la justicia es complaciente con el poder ejecutivo con el poder político con la corporación oficial entonces si además de eso la oposición no existe entonces estamos en una situación digamos de lo que mucha gente hemos calificado de dictadura constitucional es la peor es la forma posible de dictadura en la sociedad contemporánea es el escenario pero ahora el presidente del partido de la liberación dominicana que es el presidente corrupto y abusador de 12 años de la administración PLDista el doctor leonel fernández reina dice que habrá un PLD por más de 36 años bueno esa es la visión de la corporación ¿no? esa es una visión corporativa en donde el vínculo a la corporación determina tu nivel de riqueza tú quieres resuelve tu problema de empleo entra el Estado fíjate en los últimos 10 años el 60% del empleo formal ¿tú sabes dónde se creó? en el Estado el 60% de todo el empleo formal promedio anual se creó en el Estado ¿no? y eso es una aberración porque un país en donde el 60% del empleo nuevo formal se creó en el Estado te está indicando que las cosas no están bien no están funcionando el desarrollo de la nación no está produciendo nuevos empleos no está produciendo nuevos empleos al contrario está produciendo una reducción de empleos exactamente ¿a dónde nos lleva? bueno yo creo que lo que estamos viviendo es una situación de deterioro una tendencia en donde se fortalece el deterioro porque si no se crean suficientes empleos vamos a tener más pobreza vamos a tener más exclusión vamos a tener una población más necesitada y como el sistema político el único vínculo que hay del sistema político de la sociedad es el clientelismo que se expresa en el hecho o una de las expresiones es que el 60% del empleo adicional formal lo cree el Estado entonces la gente ¿qué va a hacer? la gente va a decir bueno yo tengo que seguir este juego clientelar y eso es la negación de los derechos ¿qué es el clientelismo? el clientelismo es la negación de los derechos es darte como favor lo que te corresponde como derecho y tú lo ves en el 60% del empleo entonces la gente ¿qué va a hacer? me voy al Estado por eso inclusive el presidente Medina no ha tocado el problema del empleo no ha tocado el problema del empleo público haciendo un Estado cada vez más ineficiente y más grande el Estado el Estado tiene que ser eficiente y el Estado tiene que ser creíble y poder dirigir la economía sin embargo este Estado está cada vez más desprestigiado Doctor Miguel Sarajato con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación yo creo que el gran desafío que tiene esta economía y es lo que tenemos que enfrentarlo todos es el desempleo y la pobreza ahora eso requiere de un país organizado y sobre todo de un poder ciudadano que exija instituciones que funcionen en el fondo el gran problema de este país no es que la economía genere actividad sino que la institucionalidad que hemos creado está impidiendo que la economía funcione bien y eso es lo que hay que transformar Doctor Miguel Sarajato apreciamos muchísimo esta conversación tan importante tan oportuna para toda la familia dominicana hay que continuar haciendo frecuente este tipo de conversación con un profesional que como usted respeta todo el partidarismo político la pluralidad política pero ante todo defiende su democracia y su libertad le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición muchas gracias amigos televidentes le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana lo ha sido el doctor Miguel Seara Hatton un destacado economista dominicano comprometido con la sociedad dominicana y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será el ingeniero Ramón Alburquerque ex presidente del senado de la república ex secretario técnico de la presidencia ex presidente del partido revolucionario dominicano y un destacado líder perdeísta comprometido con el pueblo dominicano quien será nuestro segundo personaje de la semana el periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIB Amigos televidentes nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana nos acompaña como nuestro invitado el ingeniero Ramón Alburquerque ex presidente del senado de la república ex ministro técnico de la presidencia ex presidente del partido revolucionario dominicano don Ramón Alburquerque nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante la familia dominicana como visualiza usted los resultados que diera el tribunal superior electoral sobre la crisis del partido revolucionario dominicano como lo explicaría usted don Guillermo agradezco esta pregunta porque me permite explicar brevemente como un personaje fatídico para la vida institucional del país Leonel Fernández Reina desde que llegó al poder ha ido agarrando tomando control primero a través de la corrupción enriqueciendo los miembros del comité político de su partido muchos miembros del comité central y montando un control de todos los poderes entre ellos del poder electoral y eso lo terminó manejando casi a la perfección con el tribunal superior electoral es bueno analizar que vínculo tiene cada uno de los miembros de ese tribunal con Leonel Fernández con el PLD porque el PLD está presidido por Leonel Fernández Danilo Medina es el presidente nacido de una guerra terrible con ese poder que tiene Leonel dentro del PLD Mariano Américo Rodríguez Rijo ¿quién es? es un personaje que según informaciones que tenemos visitó 10 u 11 veces a Leonel Fernández rogándole y poniéndose a su servicio y esa lealtad que ha demostrado él se la prometió y la está cumpliendo si lo designaban como presidente de este tribunal y esa actitud la mantenía ya desde que fue presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral lo conocemos fiel a Leonel la doctora Mabel Félix Baez de la profunda intimidad de Leonel Fernández pero miembro del Comité Central del PLD tenemos también a José Manuel Fernández Peguero miembro del Comité Central del PLD pero también fue precandidato dentro del PLD aspirando al cargo de Roberto Salcedo de síndico del Distrito Nacional pero por otra parte fue procurador de Santo Domingo Este John Guiliani Valenzuela está casi en las mismas condiciones que Mariano Américo Rodríguez el presidente un hombre de la estricta y rigurosa y lealtad a Leonel Fernández puesto por él para que le obedezca a él y Marino Mendoza es una persona tan leal a Miguel Vargas Maldonado que lo nombró presidente del Comité de Disciplina del PRD del último comité pero no solo eso de la absoluta confianza de Pared Pérez de Reinaldo Pared Pérez puesto que crearon unas relaciones primarias cuando fueron ambos diputados y ha demostrado que lo que quiere que se haga que Miguel que se haga en el PRD o contra el PRD él lo hace con mucho gusto el otro organismo el que escenificó esa avergonzante actitud de decirle que no tenía los documentos y que ahora dice que los tenía pero que lo que le pidieron fue otra cosa la Junta Central Electoral con el que hicieron este engaño a la democracia y a la justicia a una sana administración de justicia quien es el presidente de la Junta Central Electoral fue una persona que Leonel Fernández Reina escogió cuidadosamente primero enriqueció a través de cheques que se emitieron en las loterías que se emitieron en la corporación del acueducto y que se emitieron en empresas vinculadas al 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 creo que fue al sector eléctrico pero también miembro del comité central pero una persona a toda prueba un perro de presa multimillonario también parte de toda esta este diseño de dominio total de la democracia y de la construcción de un partido único de un sistema de partido único en República Dominicana bueno pero yo tengo otros más si usted quiere que yo siga diciéndole aquí tenemos entonces a la doctora Rosario Altagracia Graciano la tenemos aquí también miembro del comité central del PLD y personas de la absoluta absolutísima confianza de el doctor Leónel Fernández Reina el presidente corrupto y abusador como muy apropiadamente usted siempre le llama y nosotros también tenemos a José Ángel Aquino Rodríguez una persona que como ya sabemos fue la manzana de discordia pero que Leónel Fernández dio instrucciones ese se queda ahí y entonces de ahí es que han venido otros disgustos internos oiga hasta cuando esta gente deprecian a uno o quieren a otro se forman tremendos problemas institucionales y aquí tenemos a Edi de Jesús Olivares Ortega que todo el mundo sabe que es un perredeísta un hombre rigurosamente honesto trabajador laborioso apegado al principio pero yo quiero también decir otras cosas esos documentos que dijo la junta que no tenía nosotros los tenemos aquí es que la propia junta certificó yo tengo una carta aquí primero todos los documentos de la convención de la 29 convención extraordinaria aquí le fueron sometidos a la junta rigurosamente aquí tenemos la firma del licenciado teófilo rosario martínez que le somete a la junta incluso esto fue para la proclamación de don hipólito aquí está todo en detalle firmado el sello mírenlo aquí junta central electoral con su fecha aquí dice de mayo de si con todas el 5 el 30 de mayo del 2011 está aquí tenemos también por acá otra carta esta carta está es del partido revolucionario dominicano que el compañero teófilo rosario martínez delegado político suplente y en función también le somete aquí lo firma la junta central electoral está firmada por el secretario don ramón hilario espiñeira ceballos los tenemos todos acá también tenemos esto es para que el pueblo dominicano se dé cuenta que vamos a terminar con el listado de los miembros del comité central del prd del comité ejecutivo nacional del prd aquí tenemos de la junta central electoral dirigido a don roberto rosario márquez de juan bautista taveras 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 el informe suscrito por la doctora mercedes gómez y licenciada melva leticia subervino boa inspectora de esta junta central electoral sobre la 29 convención nacional extraordinaria donde donde le da todos los detalles y todos los nombres de cada una de las personas que fue electa en este proceso aquí tenemos también el acta de la 27 convención nacional ordinaria porque el prd tiene dos tipos de convenciones una es extraordinaria cuando se va a juramentar al candidato o cosas así y otra es la convención ordinaria donde se eligen los dirigentes del partido y aquí está muy claramente todos los dirigentes electos aquí aquí tenemos que como vicepresidente esto lo voy a leer algunos Fausto Ruiz Aníbal Beliar Eligio Jaques Luis García Juan Santiago Roberto Fulcarcio Omar Guante y también los subsecretarios este nacionales que también están aquí para que el pueblo los vea ¿Quién firma ese documento? Este documento lo firma Está atrás Sí, detrás lo firma Hilario Espiñeira Ceballos de la Junta Central Electoral Secretario General de la Junta Central Electoral Pero ese fue el que le comunicó que no tenían documento que no tenían documento Entonces pero Don Guillermo tenemos muchas cosas más aquí Aquí está el listado que no le enviaron Aquí están hasta con sus fotos Pero está también aquí fíjense la Junta Central Electoral Secretaría ¿Verdad? De la Junta y con su fecha todo es más esto es del 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 19 de marzo del 2012 uno por uno están acá y por otra parte nosotros tenemos aquí que le envía Miguel Vargas Maldonado y que le envía Orlando Jorge Mera a don Roberto Rosario Márquez de la Junta Central Electoral es tan breve que yo mismo le voy a leer dos párrafos que dice aquí muy cortesmente tenemos a bien remitirle las listas actualizadas del Comité Ejecutivo Nacional y su Comisión Política aquí está todo ¿Cómo pueden venir a decir que no tienen estos documentos a menos que no sea parte de un plan para crear un partido único para destruir al PRD para entregarle el PRD a Miguel Vargas Maldonado porque esto forma parte del plan dirigido por Leonel Fernández Reina a fin de tener un control total de la República Dominicana y con ello hacer un daño irremediable a la democracia del país entonces don Ramón Alburquerque estamos hablando de los documentos que la propia Junta Central Electoral le envió al PRD le certificó al PRD pero que no se lo mandó al Tribunal Superior Electoral para que vieran quienes son los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de su Comisión Política a que usted le atribuye que no quiera que no quiso mandar esos documentos que fueron los mismos que le mandó a ustedes los dirigentes del PRD mire don Guillermo esto es tan grave ¿por qué? porque nadie puede robarse al PRD así a mansalva no no puede pactar Miguel Varga y Leonel Fernández en aquel fatídico y maladado pacto de los corbatas azules darle una estocada a la democracia dominicana destruyendo destruyendo al PRD ¿por qué? porque el PRD es el partido que tiene vocación de reemplazo o sustitución de alternabilidad en el poder el PRD no es solo el templo y la escuela de democracia sino también la escuela de formación de líderes y de ciudadanía el PRD no puede perecer por un designio malévolo de millonarios que han convertido la República Dominicana en una empresa privada y hoy se encuentra este país un país del 60% de pobre un país que vive regalando sus recursos naturales como el oro como el níquel como todo esto un país que se vuelve cada día casi ingobernable porque crece la pobreza entonces no puede el Partido Revolucionario Dominicano ser objeto de una compraventa ¿por qué? porque una persona que no le ha podido dar un mes de tranquilidad al partido se sabe que no anda buscando el poder yo pienso que Danilo Medina el presidente de la República tiene que despertar tiene que prestarle atención a estos temas porque como quiera el presidente de la República que junta jura ante el Congreso y ante el país respetar y hacer respetar las leyes nunca podrá ser ajeno a todas estas cosas y aunque él esté muy comprometido porque fue mi alumno y yo todavía le tengo confianza creo que es un hombre que lo puede hacer mucho mejor pero él que una vez dijo que la gente quería sangre cuando trataba el tema de la corrupción de los peledeístas también parece ser que él pudiera permitir que haya como porque con el PRD lo que se quiere hacer algo parecido como que haya sangre cosa que los peredeístas nos negamos a esto porque lo que nosotros queremos es que se respeten los estatutos porque le quiero decir una cosa don Guillermo que nadie se llame a engaño aquí va a haber una solución y no la solución no será el robo del PRD el PRD encontrará su camino y tendrá que buscar ese hombre o esa mujer que reúna la dignidad nacional y los deseos de cambio y el derecho a una vida mejor para llegar al poder en el 2016 porque esto no lo aguanta nadie este este sometimiento a la pobreza y este enriquecimiento de todos los funcionarios del comité político en pleno del PLD que lo ha propiciado Leonel Fernández y que el presidente Danilo Medina no ha hecho la diferencia tiene que hacerlo le llamamos la atención que haga la diferencia porque él será parte del paisaje será parte de todo lo que haya ocurrido será parte de todo lo que el pueblo tarde o temprano tendrá que marcharle porque no es posible que aquí el 20% de la población el comité político del PLD se engullan toda la riqueza del país usted va al Senado ¿dónde se ha visto un país pobre un presidente de un Senado que tiene hasta autos de nombres que solo en Italia y en estas naciones ericas es posible multimillonarios todos usted se va el Tribunal Superior Electoral los enriquecen la Junta los enriquecen usted se va todos los ministros ¿cómo es posible esto? no es posible esto llora reclama la presencia de Dios no es posible que el PRD sea robado por una trama urdida a través de este pacto de las corbatas azules entre Leónel Fernández Miguel Vargas equipos que lo acompañan el comité político del PLD y que no aparezca el presidente corrigiendo esto porque cualquier daño de esta magnitud al PRD es un daño a la democracia dominicana por eso es que nosotros decimos que donde quiera que estén los PRDistas tienen que defender su PRD hay gente que se molesta porque dicen vamos a celebrar nuestro comité ejecutivo nacional todos los PRDistas que son miembros los que tienen 20 años unos 40 años los que fundaron al PRD tienen que ir a su reunión tienen que ir y van a ir entonces nosotros llamamos a la sensatez a que despierte el presidente Medina a que pare a Leónel Fernández que desmonte esta impunidad que gobierne con transparencia y con democracia porque para que él no sea contado entre los malvados que hicieron de la institucionalidad y de la democracia dominicana un estercolero y que destruyeron las esperanzas de cambio y redención del pueblo dominicano nadie podrá robarse el PRD sin consecuencias ingeniero Ramón Alburquerque de acuerdo a esa propia junta central electoral que emitió un documento diciendo cuando finalizaba la dirección del partido revolucionario dominicano y ya finalizó en la próxima semana es decir de martes a miércoles tenemos entendido que Miguel Vargas Mardonado se propone convocar el comité ejecutivo nacional que espera usted bueno lo primero es que si aquí no se van a respetar ni siquiera los documentos si no se van a respetar los estatutos de los partidos si no se va a respetar la ley electoral si no se va a respetar la constitución de la república se le está diciendo al pueblo que haga lo que quiera y nos negamos a esto aquí tiene que haber orden aquí tiene que haber respeto y acatamiento a las leyes Miguel Vargas Maldonado termina el 19 de este mes y terminó Miguel Vargas Maldonado dice que su mandato se reconduce hasta febrero del año que viene fuimos nosotros que juramentamos a las 10 y 55 del 19 de julio del 2009 al compañero Miguel Vargas Maldonado por cuatro años y él ya no tiene un día más de manera que podrá el tribunal superior electoral seguir con este tren desbocado destruyéndolo todo podrá Leonel Fernández yo lo que me pregunto quien impone el orden en el país quien hace que se cumplan las leyes quien hace serán los ciudadanos serán los perreveístas por su propia cuenta nos resistimos a esto Miguel Vargas Maldonado no se puede robar el partido cuando él hable cuando quiera hablar lo que diga si está fuera de las leyes no tiene efecto y los perreveístas en todo el país lo que tienen es que desoír esto y el PRD entonces tiene que encontrarse celebrar sus eventos conforme a sus propios estatutos lo mejor sería el entendimiento lo seguiremos buscando hasta el final porque el PRD tiene que ser el poder que releve este estos grupos de vándalos estas asociaciones de malhechores que se han enquistado en el poder que se han rodeado de impunidad y que han hecho todo lo que han querido pero son todos multimillonarios y no es posible Europa Estados Unidos y Japón son las naciones más ricas del mundo detrás de ellos Australia Noruega Suecia etc y usted en Estados Unidos de 44 presidentes 5 han sido ricos 7 o 6 han sido más o menos de alta clase media y los otros han sido ciudadanos comunes y corrientes trabajando para ganarse la vida en Europa usted no ve multimillonarios gobernando ni en Japón como que en este país que se cae a pedazos entonces no quieran poner esta camisa de fuerza Miguel Varga que siga haciendo todos los dinero que él quiera pero que por favor deje de ser peón de Leonel destruyendo al PRD él terminó señor ex presidente del partido revolucionario dominicano son muchos y muchas dominicanas y dominicanos que tienen grandes preocupaciones con el partido revolucionario dominicano con lo que acontece en el PRD con lo que hace el PLD en contra del PRD y que todo el mundo se preocupa por la violencia que espera usted para que no se produzca violencia en tiempo que debe ser de entendimiento bueno en todo esto el gobierno es clave el gobierno tiene que imponer el imperio de la ley el imperio de la ley pero si el gobierno es el primero que lo viola todo jugando con el sentimiento popular por ejemplo el pueblo no quiere que se explote Loma Miranda pues entonces tienen de mofa la sociedad permiten hasta que se corten tantos mil árboles el gobierno la criminalidad en las calles ahora se ha minorado porque las nobles fuerzas armadas están haciendo el trabajo que no le corresponde pero es porque no hay una vocación de aplicación y del cumplimiento de la ley en el país lo mejor que puede ocurrirle es el imperio de la ley y eso nace por la misma casa presidencial pero si usted tiene un partido y un comité político y un presidente que han preferido hacerse millonarios pasar a la historia como grandes millonarios como competidores de los grupos de poder tradicionales de República Dominicana y como los más corruptos de la historia y eso no les preocupa ni les da vergüenza entonces el país tiene que repensar el PLD es como una especie de plaga egipcia que le ha caído a la institucionalidad del país hay que salir de esta gente y por eso es que el PRD hoy más que nunca necesita el apoyo del pueblo los empresarios no pueden hacerse ajeno a esto una destrucción de la institucionalidad partidaria debilita la democracia y mañana los empresarios no tendrán quienes los defiendan cuando el gobierno les marche a imponerles estos gobiernos insaciables en impuestos cuando les marche a imponerles más impuestos a cometer arbitrariedades como viven cometiendo este es un pleito de toda la sociedad y por eso nosotros como PRDistas auténticos PRDistas que estamos dispuestos a darlo todo por este partido como lo hemos demostrado ya junto a personalidades porque en este país en este partido no se puede hablar así tabo la raza donde se hable de milagros Ortiz Boch de don Hugo Tolentino de Orlando Jorge Mera donde se hable de gente de la dignidad de feo de un de Hipólito Mejía de un Luisa Benader donde se hable de tanta gente noble de Ana María Acevedo de Ligio Jaque donde se hable de Tony Peña Guagua los hijos los herederos de José Francisco Peña Gómez donde se hable de tanta gente así de calidad como un Chubasque como un este Yayo Matías dirigentes estos muchachos que van surgiendo Jan Luis Rodríguez Wellington Arnault de las damas Janilda Vázquez de Janet Camilo y en fin las familias Sánchez Vareno quiero mencionarlos a todos los que no mencionen que me excusen están dense por mencionado de este lado está toda la historia y la dignidad del partido y reclamamos el apoyo del pueblo porque una destrucción del PRD no afecta solo a este partido sino a toda la democracia vamos a permitirle que usted pueda despedirse con una breve exhortación los PRDistas donde quiera que estén no pueden dejarle al otro la defensa de su partido una palabra una explicación es una gran ayuda para entender esto al vecino al amigo a todo y luego los locales las reuniones tienen que seguir haciéndose para explicar cómo al PRD se le quiere robar y esto hay que detenerlo con la fuerza del pueblo nosotros vamos a detener este asalto y este robo al PRD nadie puede robarse al PRD sin que haya consecuencias don Ramón Alburquer que apreciamos muchísimo esta conversación oportuna creemos que hay que seguir haciendo frecuente traerlo para que dé explicaciones en estos momentos de crisis en el PRD y en estos momentos también en que todavía hay tiempo para que prevalezca entendimiento y diálogo con personas que renuncian a ello por ambición o por cumplir instrucciones de otras instituciones políticas les reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el ingeniero Ramón Alburquer ex presidente del partido revolucionario dominicano y como siempre vamos a hacer nuestra breve exhortación y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con el licenciado Danilo Medina Sánchez señor presidente la democracia dominicana que usted defiende que usted enarbola como el primero de todos ese tiene que ser su mayor y más grande compromiso el 16 de agosto cuando usted juró en ante la asamblea nacional juró defender la ley y la constitución de la república en otra palabra a los 10 millones de dominicanas y dominicanos de todos los colores hoy todos nosotros los 10 millones de todos los colores interpretándolo yo atrevidamente aquí en Aeromundo decimos que tenemos esperanza en que usted lo haga en que usted lo haga bien en que usted recuerde que la democracia dominicana necesita de los partidos políticos del partido de gobierno y de los partidos que le hacen oposición que no es posible en la situación en que se encuentra hoy la república dominicana que ya a nivel internacional se esté cuestionando si hay o no hay democracia en la república dominicana que se esté preguntando si el partido de la liberación dominicana transita el camino del fortalecimiento democrático porque lo encabezan y lo gobiernan ese partido de la liberación dominicana gente muy rica millonarios y hasta multimillonarios cuando llegaron al poder el 16 de agosto del 96 como usted sabe señor presidente la mayoría eran muy pobres no pagaban impuestos de acuerdo a nuestras fuentes que en algún momento habrá que mostrar uno por uno un retrato hablado de quienes son y quienes eran esos dirigentes y quienes son esos dirigentes en democracia y en libertad señor presidente se necesita la disidencia política se necesitan las opiniones contrarias al gobierno por ejemplo cuando usted lo hace bien usted tiene que sentirse muy bien con ese mismo pueblo dominicano de todos los colores que dice Danilo es diferente eso es esperanza eso es bueno para la vida democrática pero es la primera vez señor presidente y usted forma parte de ese partido que tenemos en la república dominicana un partido político que su comité político y su comité central en su gran mayoría todos son millonarios no hay pobres pero Don Juan ese patriota ese amigo nuestro como usted lo sabe señor presidente un hombre humilde que muere pobre que le enseñó ética y moral y que usted es su alumno más aventajado que gracias a Dios hoy es el primero de todos porque no todos aprendieron de la enseñanza de Don Juan porque prefirieron la riqueza y no la pobreza no la clase media y hoy se olvidan de los pobres decimos nosotros por eso señor presidente su gobierno necesita oposición su gobierno necesita un PRD fuerte la democracia dominicana también todas las instituciones también ahora estamos viendo señor presidente que hay agentes provocadores contra el sistema democrático por su riqueza por 12 años de desgobierno presidido por el presidente corrupto y abusador de Leónel Fernández Reina que es el presidente del PLD hoy la república dominicana necesita un cambio en el comportamiento de nuestros políticos de lo que son el brazo político del gobierno como es el PLD hoy y como es también el principal brazo político de la oposición que es el PRD no se puede permitir que la destruyan por más ambiciones como diría o como dijo un destacado miembro del comité político del PLD que también hay gente buena que le dijo al presidente corrupto y abusador de Leónel Fernández Reina no estoy de acuerdo en que nos apoderemos de todos los poderes del Estado eso no va a hacer daño ahora vemos a un temito clemontaz que se atreve o a un otro de los multimillonarios del PLD que el continuismo le hace daño a la democracia y al propio PLD parece que la sensatez le prevaleció para externar consideraciones con criterio de lógica política por eso entendemos nosotros señor presidente que como primero de todos usted no debe permitir que los agentes provocadores contra el sistema democrático se salgan con la suya estos son tiempos de tener tranquilo la vida política de la nación estos son tiempos para gobernar bien la nación en tiempos de empobrecimiento y de desempleo estos son tiempos de abrirle las esperanzas cuando usted lo hace bien cuando su administración hace hechos concretos en favor del pueblo en medio de un déficit fiscal que todavía no nos lo explican porque el partido de la liberación dominicana no quiere dar explicaciones las mismas el mismo no a la corrupción a esa corrupción pública y privada de 12 años que ha dañado la república y que tarde o temprano el PLD se dará cuenta que también lo daña por eso se necesitan cambios por eso necesitamos nuevos líderes que surjan en nuestras instituciones políticas por eso se necesitan los partidos minoritarios que son tan importantes en la vida democrática de lo contrario tendríamos en el país un partido único que no va a ser posible presidente mientras voces como Aeromundo como Guillermo Gómez estemos aquí con responsabilidad orientando a un pueblo dominicano que no puede permitir que nos roben nuestra democracia que nos dañen nuestra democracia y que cada cuatro años no tengamos el derecho de elegir libremente a un presidente diferente de un partido diferente reflexione usted y nosotros señor presidente en tiempo en que la democracia dominicana exige de su participación responsable que así esperamos por otra parte nosotros no queremos dejar de mencionar el caso único que hemos visto en la policía nacional el mayor general Manuel Castro Castillo jefe de la policía nacional recién nombrado jefe de la policía nacional un hombre honesto un hombre pobre ha pedido una auditoría de la policía nacional al llegar para hacer una auditoría a la jefatura del mayor general multimillonario José Polanco Gómez eso es transparencia en estos tiempos de transparencia de lucha contra la corrupción pública y privada hay que felicitar al nuevo jefe de policía ni lo conocemos mire tuve que buscar a donde tenía anotado su nombre pero si sé que es un hombre honesto y un hombre que ha nacido de la humildad dentro del palacio de la policía nacional de esa institución que ya tiene 66 años de fundada hay esperanza cuando llega un jefe de policía pidiendo auditoría de una jefatura anterior donde se llegó pobre y se salió multimillonario reflexionemos todos los dominicanos en tiempo de esperanza en tiempo en que no podemos renunciar al optimismo en tiempo en que necesitamos a un partido de la liberación dominicana a un partido revolucionario dominicano a un partido reformista social cristiano a partidos minoritarios convirtiéndose en mayoritarios en favor de la democracia y de la libertad que no es propiedad del presidente corrupto y abusador de leonel fernández reina muchas gracias y como siempre queremos agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la república dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres que cada día no hay empleo para ellos muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere no hay empleo no hay empleo no hay empleo aeromundo ¡Gracias por ver!